Monterrey, en él nuevamente volvieron a enfrentarse los seguidores de Tigres, y rayados con saldo de una persona gravemente herida y varios golpeados. La riña previa y clásico de fútbol entrealertó a las autoridades que habían destinado unos 1.500 policías a cuidar el orden, aunque el pleito se registró a varios kilómetros del estadio universitario fuera del área vigilada. Los hechos se registraron al norte de la ciudad en la avenida Aztlán cuando se enfrentaron los aficionados de ambos equipos. De acuerdo al reporte a la policía un aficionado del equipo de Tigres fue atacado por seguidores de rayados al reñir sobre la citada avenida. El heito previo al clásico 117 fue reportado alrededor de las 18.30 horas, en el sector San Bernabé. No te pierdas, Tigres y rayados rechazaron los actos de violencia entre sus aficionados. En las grabaciones de redes sociales se aprecia la riña entre aficionados de ambos equipos e incluso hay un video grabado desde una estación del metro, donde se ve agreden entre varios a un aficionado de Tigres que después fue llevado por paramédicos al hospital universitario. La riña inició cuando las porras de los dos equipos viajaban en camiones diversos, y al encontrarse en el punto se bajaron y con piedras, puños y palos se enfrentaron y en donde uno de ellos habría sacado una navaja para herir al seguir de los felinos. Después todos abordaron los camiones y siguieron su camino rumbo al estadio. Se reportó que algunos porrisas resultaron con golpes diversos. ¡Suscríbete al canal!